Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con la llegada de DeAndre Jordan a Lakers que todavía no es oficial 100% pero uno sospecha que ya está casi hecho porque tanto Woznarowski como Jan Charania lo dieron a entender así que uno da por hecho digamos la situación uno también sospecha que las horas de Marga Sol en el equipo de Lakers están prácticamente contadas porque ya teniendo por allí a Dwight Howard teniendo también a DeAndre Jordan y teniendo además a Anthony Davis que uno pensaba anteriormente porque se había hablado, se había conversado de que Anthony Davis quería jugar más de pivote y toda esta cuestión que Gasol no tiene cabida en el equipo de Lakers así que vamos a hablar probablemente de algunos traspasos medio posibles para el equipo de Los Ángeles Lakers para sacarse de encima entre comillas a Marga Sol lo más factible igualmente es que los Lakers terminen cortando a Gasol es bastante bastante posible pero obviamente Lakers tendrá que evaluar posibilidades porque si podés sacar algo por Gasol sería realmente muchísimo, muchísimo mejor y en este aspecto hay que decir también que bueno, vamos a tratar de hacer el video lo más serio posible, no vamos a hablar de superestrellas y nada por el estilo en la mayoría de casos estamos hablando de equipos que puedan llegar a querer a Marga Sol y puedan llegar a dar un pick de segunda ronda o algo así digamos vamos a hablar más bien de este tipo de cuestiones no vamos a hablar de traspasos multitudinarios y nada por el estilo llenos de superestrellas porque tampoco Lakers ahora mismo tiene la posibilidad de traspasar a nadie porque la mayoría de jugadores que tiene Lakers han firmado en las últimas semanas entonces más allá de LeBron y Anthony Davis no hay nadie que Lakers pueda firmar así que hay que tener eso claro también cuando vean titulares de traspasos grandes y estas cuestiones sepan que para Lakers al menos en los próximos 2-3 meses esto es imposible así que a partir de esto vamos a hablar un poquito respecto a lo que puede llegar a dar Marga Sol a otros equipos también porque Marga Sol es un jugador que obviamente por más que uno lo veía bastante bastante no sé cómo decirlo pero ya ha entrado en años digamos para ser respetuoso no tiene la movilidad que supo tener no es el jugador que realmente iba cubriendo espacios como lo hacía de mejor manera hace algunos años pero sigue siendo un jugador que en defensa te da cositas interesantes obviamente sus números defensivos siempre los digo han sido siempre muy pero que muy buenos entonces a partir de esto uno sospecha que cualquier equipo que quiera un pivot que pueda colaborar un poquito con la defensa no está del todo mal Marga Sol uno lo ve que Gasol realmente ya no llega ya no tiene la movilidad digamos para cubrir espacios parece que bueno muchas veces cuando jugadores rápidos digamos penetran lo pasan muy rápidamente pero de todas formas es un jugador inteligente que te puede ordenar un poquito la defensa hacer cosas importantes desde otro lado también a la hora de leer jugadas etcétera etcétera por eso más allá de que uno lo ve y realmente está claro que uno lo ve en cancha y la movilidad que tiene realmente deja mucho que desear pero uno después va a sus estadísticas avanzadas y en defensa Gasol sigue siendo un jugador bastante bastante top y a eso hay que sumarle que Gasol el año pasado tiró 41% de 3 puntos es muchísimo 41% de 3 puntos es muchísimo y para un pivot más que más es de los mejores pivot tiradores de la NBA es que no es poca cosa así que a partir de esto uno puede llegar a pensar que para cualquier equipo que esté buscando un jugador de estas características incluso yo creo que a Lakers para lo que necesita Lakers sinceramente a mi entender y más teniendo a Howard Gasol le viene mejor a Lakers que a Andre Jordan esto es una opinión mía personal que no tiene tanto que ver con la cuestión del video pero a mí me da la sensación de que Gasol es un jugador que todavía te puede dar algunos minutos de calidad la gente creo que se desilusionó mucho con Gasol porque había muchos que pensaban que Marc iba a ser un jugador que realmente te pudiera dar 30 minutos a un nivel super top y claramente Gasol no estaba ya para eso pero sí que creo que te puede dar unos 15 buenos minutos, 20 buenos minutos digamos con defensa más o menos sólida y con buen tiro exterior si está en su día la verdad que no está del todo mal así que a partir de esto me da la sensación que hay equipos que no tienen demasiados pivots y necesitarían un pivot sobre todo suplente no lo veo a Marc Gasol siendo titular y jugando como les digo 30 minutos en ningún lado pero un pivot suplente como para ser el segundo digamos en esa posición para un equipo que necesite 15, 20 minutos en este sentido creo que Gasol puede ser una opción bastante válida y un traspaso que se me ocurre por ejemplo es a Chicago Bulls la verdad es que Chicago Bulls podría dar alguna segunda ronda por lo menos al equipo de Lakers es importante entender que si Lakers traspasa a Marc Gasol a cambio de nada entre comillas Lakers tiene una excepción de traspaso excepción de 2,6 millones no tiene demasiado valor pero nunca está de más tener una excepción así porque si vos querés algún jugador por un contrato mínimo que esté en algún otro equipo te lo podés llevar sin problema cosa que en un eventual traspaso tenés que sí o sí dar a algún jugador por ende no está del todo mal tenerla no se usan tanto habitualmente pero obviamente no está de más y bueno como les decía anteriormente o sea vamos a hablar de que algún equipo pudiera dar alguna ronda o algo así Chicago pudiera llegar a dar una segunda ronda es una segunda ronda que no vale demasiado pero bueno por lo menos algo es algo peor es nada obviamente peor es cortarlo además que le tenés que encima pagar el salario así que a partir de eso Marc Gasol creo yo puede ser un buen suplente para Busevich bien digo y bueno no cambiaría tanto el equipo Busevich es también un buen tirador defensivamente bueno a Busevich le cuesta incluso un poquito más así que podrían llegar a ser un tándem interesante por allí de jugadores internos para el equipo de Chicago que ahora mismo Chicago como les digo no tiene demasiado para suplente de Busevich en ese aspecto Denver Nuggets un poquito lo mismo Nuggets no tiene suplente establecido para Nikola Jokic o sea era Magui quien estaba por allí se fue al equipo de Phoenix así que a partir de esto han quedado medio huérfanos así en la rotación digamos de pivot Jeff Green puede hacer las veces de pivot pero yo a Jeff Green sinceramente lo veo más como un 4 digamos como un ala pivot que como un pivot en sí así que a partir de esto sería factible también que el equipo de Denver pueda ir por un jugador como lo es Marc Gasol también dando quizás por qué no una segunda ronda sería bastante factible por ahí también otro equipo Dallas Mavericks la verdad es que Mavericks si tiene más pivot por allí no necesita tanto un pivot porque tenés por allí a Dwight Powell tenés a bueno Kowlingstein está por allí también pero hay que decir la verdad o sea Gasol me parece mejor que los pivots que tiene ahora mismo el equipo de Mavericks y especialmente en ataque para jugar con Luka Doncic al lado tener un pivot tirador como Marc Gasol que te puede tirar un 40% de 3 puntos la verdad es que es un lujo y está muy bien realmente siendo que además Gasol creo que también es mejor defensor en general quizás no es tan buen protector del aro como puede ser alguno de ellos aunque tampoco o sea porque Powell tampoco es que es que defiende demasiado y la verdad es que Kowlingstein es un jugador que deja mucho que desear Porzingis que seguramente va a jugar de a ratos de pivot también es un pésimo defensor Marc Gasol es mucho mejor defensor que cualquiera de ellos entonces me parece a mí que Gasol podría venirle bastante bien si es que se lo llevan por una segunda ronda del próximo año por ejemplo ya nos vamos acercando por lo menos un poquito más en traspasos de rondas que por lo menos vengan más pronto en ese sentido Mavericks puede llegar a tener una cierta ventajita en ese aspecto y a Hornets podría ser también y Lakers podría llevarse un jugador por ejemplo como Cody Martin porque Hornets no tiene espacio como para llevar a Marc Gasol entonces bueno quizás Lakers en este caso podría dar una segunda ronda que tiene vía Washington o Memphis del 2024 Hornets no tiene tampoco demasiados demasiados pivots por allí tenés a Plumlee pero realmente más allá de eso no tienen demasiado más así que bueno Marc Gasol podría ser un jugador interesante podría ser también un muy buen mentor para todo ese equipo joven que tiene Charlotte Hornets ahora mismo y en ese sentido podría llegar a ser una buena incorporación y a Lakers podría llegar por qué no Cody Martin jugador todavía bastante joven tiene unos 25 años la verdad es que como tirador deja muchísimo que desear pero es un defensor bastante aguerrido y bastante decente así que en este sentido bueno podría llegar a ser medio interesante para Lakers contar con un alero defensivo al menos que no tiene demasiados y bueno no estaría del todo mal creo yo que se ahorraría también Lakers unos casi un millón de dólares qué sé yo no está del todo mal no me parece un mal traspaso en líneas generales para ambos equipos y un equipo para el que Gasol también me gusta bastante es para Golden State Warriors a ver Gasol es un jugador muy inteligente a la hora de pasar la pelota realmente tenerlo a él y a Draymond Green en cancha ofensivamente sería un lujo porque tendrías casi que dos playmakers en posiciones internas que no está nada pero que nada mal Gasol con todas sus carencias y todas sus limitaciones ha metido dos asistencias por partido en Lakers jugando ¿cuántos minutos jugó por partido? 19 minutos no está del todo mal en años anteriores ha promediado 3,3 asistencias 3,9 4,4 4,7 llegó a promediar en algún momento en equipos un poco más armados y con mejores funciones entonces es un jugador que realmente te puede dar en ese aspecto a la hora de buscar al jugador que esté abierto como Stephen Curry y Klay Thompson ni más ni menos tenés a esos dos tiradores de los mejores dos de la historia realmente a mi gusto al menos para mí son los dos mejores de la historia y realmente a partir de eso tener a Mark Gasol no estaría mal porque Mark Gasol es un jugador inteligentísimo que te mueve absolutamente todo por allí además de que Gasol también puede abrirse y tirar de tres puntos que no está mal tampoco para el equipo de Warriors porque cuando Draymond Green se meta más a la pintura a estar por allí digamos haciendo otras cuestiones Mark Gasol se puede abrir generar espacios también cosa que ahora mismo el equipo de Warriors no tienen veremos como se desarrolla Weissman eso será interesante verlo a la larga temporada pero la verdad es que a mi gusto Mark Gasol sería más interesante para Warriors que un Kevon Looney por ejemplo yo sé que los fanáticos de Warriors lo quieren muchísimo a Kevon Looney pero Gasol a mi gusto le daría algunas que otras cositas más igualmente lo de Weissman está por verse y será interesante también tener jugadores de esta edad y de esta jerarquía para el equipo de Warriors como para seguir sumando Gasol también puede ser un muy buen mentor además para Weissman le puede enseñar mucho yo creo que Weissman con la habilidad que tiene más allá de que Gasol es mucho más fuerte digamos y mucho más es más lento pero más potente si se quiere Weissman es más atlético pero si Weissman quiere ser un jugador digamos que domine la defensa y que además se convierta en un pivot versátil en ataque con su tiro digamos porque Weissman no tiene un mal tiro tendrá que desarrollarlo un poquito más pero tira más o menos decente creo que Gasol tener al lado un mentor como Gasol será interesante la verdad porque es un prototipo de jugador en el que Weissman se puede ver reflejado para llegar a ser algo medio similar con características diferentes pero salvando las distancias en ese sentido así que a partir de esto me parece que Gasol le daría un saltito de calidad al equipo de Golden State y obviamente las lesiones que también Weissman es un jugador que bueno fue medio proclive a lesionarse la temporada pasada veremos como les digo si esta temporada puede tener un poquito más de regularidad si se quiere y puede hacerlo un poquito mejor pero si no si tiene la desgracia de que otra vez cuestiones de este tipo o que Looney falta algunos partidos o lo que sea la verdad es que tener a Gasol por allí en la rotación siendo lo poquito que cobra Gasol es todo un lujo para mi gusto para el equipo de Warriors y realmente en este sentido Warriors creo que es el que tiene más para dar porque tiene bastantes rondas por allí tiene alguna ronda de Toronto tiene alguna otra segunda ronda más ahí en la vuelta y tranquilamente le podría dar dos segundas rondas porque no y para el Icarus la verdad es que no estaría nada pero que nada mal en la búsqueda del Icarus de seguir teniendo algún joven interesante por allí algún pick del año que viene segunda ronda realmente le podría venir bastante bastante bien o en la búsqueda también para el Icarus de hacer traspasos porque estas segundas rondas si algún jugador de los que andan por ahí no funciona no sé la verdad es que el Icarus tiene muchos jugadores de un año solo pero si algunos jugadores que andan por ahí en la vuelta no terminan de encajar en el equipo no terminan de andar pongamos por caso que Malik Monk no funciona del todo bien vos podés poner a Malik Monk y un par de segundas rondas de estas mismas y conseguir algo quizás en ese aspecto lo mismo para otros jugadores que andan ahí en la vuelta lo mismo para no sé mismo un DeAndre Jordan si lo trae el Icarus en unos meses los va a poder traspasar si DeAndre Jordan por el mínimo si DeAndre no funciona en vez de cortarlo podés dar un par de estas segundas rondas y traerte algo mejor quizás si no hay nada en el mercado de jugadores que han hecho buyout o estas cuestiones nunca está de más tener segundas rondas para hacer ese tipo de traspasos y obviamente el Icarus en este sentido se vería bastante beneficiado y otro equipo que me gusta mucho para Margasol es el equipo de Portland a ver Portland necesita sí o sí defensa y la verdad es que no han hecho nada al respecto o sea nada de nada no creo que esto suceda porque Portland parece que le encantan a los jugadores que no defienden a nadie y Margasol es un defensa bastante correcto la verdad y para jugar con Dame Lillard tener un jugador como Margasol también me parece ideal me parece completamente ideal porque Margasol se puede abrir el pivot que lo esté defendiendo se va a tener que abrir también porque si tenés enfrente un jugador que te tira 40% de 3 puntos tenés que irlo a defender de lo contrario Lillard se la hará llegar será triple automático para Gasol pero si el pivot se abre imagínense todos los espacios que va a poder tener Dame Lillard a la hora de penetrar y lo mismo si Jaime McCollum teniendo también abierto a Covington que es un muy buen tirador por allí también y a Powell creo que se armaría un equipo más digamos completo en este sentido y además Gasol es mejor defensor que cualquier otro que haya en Portland la verdad no hay un defensor mejor en el equipo incluso con todas las carencias incluso estando viejo Gasol todo lo que ustedes quieran no hay alguien en Portland que defienda mejor que Gasol y realmente Portland lo único que trajo en más o menos esas posiciones internas fue a Cody Seller Cody Seller no está mal la verdad no está mal pero tampoco es un grandísimo defensor no tira no tira de tres puntos no tira así que bueno creo que Gasol sería también un salto de calidad si el equipo de Portland está dispuesto a dar alguna ronda o algo así no estaría del todo mal realmente así que bueno diganme ustedes cuáles serían las opciones para Mar Gasol qué piensan de Mar Gasol creen que Gasol va a seguir en la NBA creen que se va a retirar creen que aceptaría un traspaso de esta medida o sea aceptarlo lo va a tener que aceptar no le va a quedar otra pero habrá que ver si no se retira anteriormente digamos o sea si está dispuesto a ir a jugar a alguno de estos equipos porque si obviamente Mar Gasol dice no yo me retiro no hay equipo que vaya a hacer algún traspaso yo creo que si estamos hablando de equipos como Golden State como Portland yo creo que a Gasol le puede le puede generar un cierto un cierto entusiasmo en este aspecto mismo Denver creo que podría ser un equipo interesante ya si el si el traspaso es con algún otro equipo como podría ser no sé Cleveland no sé algo así digamos Detroit este tipo de equipos ya no tampoco veo a estos equipos yendo a buscar a Gasol que vale la pena mencionar pero yo creo que dependerá mucho de qué equipos son los que se interesan en él como para ver si Gasol toma una decisión o otra habrá que ver pero realmente ojalá podamos ver algún añito más de Gasol la NBA no estaría del todo mal realmente tenerlo tenerlo por allí como para seguir disfrutando un poquito más de él así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente se agradece el like suscripción campanita yo adelanté al principio del video que no eran traspasos impresionantes ni nada por el estilo así que por las dudas aviso muchas gracias obviamente y bueno nos vemos la próxima